Hola amigos, bienvenidos a nuevo mi canal, soy Ángel de Queer y después de un pequeño rato de no subir videos, ahorita les quiero presentar una explicación así sencilla de algo que casi nunca le ponen atención, lo que es el busca trazos, es un video dedicado a las personas que están empezando a aprender y comprender esta herramienta de ventana del busca trazos en el Illustrator, así que antes de comenzar pues muchas gracias por estar en este video y recuerden suscribirse a mi canal, compartir, comentar, darle algunas sugerencias y también mi video curso online de animatipos, si quieren aprender tipografía y animación pues les dejo en la descripción todo lo referente a ello para que visiten, ok, así que comenzamos tenemos lo que es la ventana de busca trazos, tenemos dos opciones de modo de forma y busca trazos, acuérdense que lo pueden encontrar en el menú ventana, hasta abajo o por ahí a nuevo por acá, busca trazos, ahí está, si no les aparece, entonces yo ya como de aquí mi archivo para ver cada opción, así que tenemos aquí unificar, menos frente con todos los nombres, ok, y vamos a ver cómo aplican y cómo los objetos cambian cuando aplicamos esta herramienta, así que empezamos con unificar, tenemos aquí los mismos elementos pero diferente color para que vean los cambios, para aplicar el busca trazos necesitamos tener seleccionado dos, el mínimo dos elementos, así que seleccionamos este, vamos a ver cómo interactúa cuando ponemos unificar, ahí está, agarra el color del objeto que está encima, en este caso fue verde, aquí debe de ser naranja, y voilà, vamos con el que sigue rápido, ahora vamos a utilizar lo que es el menos frente, que es lo que hace esta herramienta, seleccionamos y lo que hace es que el objeto de encima corta al objeto de abajo, y nada más queda, el color del objeto de abajo y los elementos que no estaban, que el objeto de encima no estaba por encima de ellos, entonces por eso tenemos este resultado, y vamos a ver aquí, voilà, ahora vamos con el que sigue, que es forma de intersección, vamos a ver cómo interactúa, ahí está, esto lo que hizo, vamos a hacerlo de nuevo, es de que los objetos están encimados y solamente va a quedar el objeto, de las partes que están encimadas, que crea un solo objeto, este supuestamente debe de quedar de la misma manera, nada más que color naranja, el de encima, vemos que funciona, luego vamos con excluir, aquí es lo contrario, me imagino que quedan los objetos que no están encimados, y es así, lo corta, pero quedan los objetos que no están encimados, y obviamente el color del objeto que está encima, vamos a ver este, y voilà, vamos con dividir, aquí en dividir hay una característica que se usa demasiado, ya es de que al momento de que dividimos, queda agrupado, y para poder manipular, hay que desagrupar o darle doble clic en el objeto, dividir, ahí está, aquí no borra nada, lo que hace es que crea elementos, por separado, de todas las intersecciones, dividir, desagrupamos, y listo, esta herramienta es una herramienta muy, pero muy funcional, en cuanto a cortar, sinceramente estuve utilizando cortar, y la que le sigue, que es combinar, y no veo una diferencia, si alguien tiene una explicación de cuál es la diferencia entre estas dos herramientas, pues, que haga un video, o nos explique en los comentarios, aquí vemos que desagrupamos, y hace lo mismo, aquí cortamos, es muy parecido, a dividir, nada más que el objeto de encima, no, no se corta, sino nada más, el objeto de encima corta al de abajo, ahí está, desagrupamos, y voilà, ahora vamos a ver combinar, verán que hace casi lo mismo, seleccionamos, combinamos, y realmente nos hizo lo mismo, y voilà, ahora vamos con recortar, este lo que hace, es muy parecido al de, cuál sería, a este, que es forma, intersección, es muy, muy parecido, nada más que, aquí te deja los elementos, en blanco, o sin outline, ni relleno, pero hace prácticamente, lo mismo, si no vean, a ver, aquí tenemos, todas las demás, partes que quedaron, así que, aquí tiene que hacer lo mismo, y voilà, y ahí están todas las partes, ahora el que sigue, es contornear, este lo he usado muy poco, pero puede llegar a ser funcional, en alguna clase, de proyectos, lo que hace, es lo mismo que dividir, nada más, que le quita, toda característica, de línea, aunque luego podemos modificar, una por una, es parecido a dividir, nada más que aquí, nada más te, crea un registro de outline, sin ninguna propiedad, así que, si queremos ponerle, ya una propiedad, modificamos, vamos a ver este, es muy funcional, listo, ahora el que sigue, por último, menos fondo, lo que hace, es que el objeto, de encima, es cortado, por el de abajo, nada más quedaron, las puntas, en este caso, va a quedar, me imagino que, la parte de afuera, del círculo, listo, y voilà, eso es todo, espero les haya gustado, este vídeo, recuerden, de nuevo, suscríbanse, compartan, denle like, comenten, y nos estamos viendo, hasta el próximo vídeo, y muchos saludos, y tengo pendiente, un montón de vídeos, que me han solicitado, así que, próximamente, esperemos que, mejore la situación, de tiempo, internet, etc, para que, sigamos, trabajando, para ustedes, compartiendo, y que crezca la comunidad, chao, buena vibra, encer 68, encer 68, hasta acá, encer 68, para que, e si, 100, y casa,